Y hoy en nuestro segmento económico mueve a preocupación las alzas que ha tenido el dólar en los últimos días. Nuestra compañera Aileen Hilario con los detalles al respecto. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Rafelina y Susy. Justamente las alzas que ha tenido el dólar en las últimas semanas han movido a preocupación a distintos sectores de la sociedad dominicana. Y ayer el Banco Central emitió una resolución donde dice que va a intervenir el mercado de las divisas. Hoy hicimos un recorrido con los distintos casacambistas y hablaron de la situación de la moneda norteamericana en el país. Casacambistas consideran que los incrementos en la tasa del dólar son normales para esta época del año, aunque otros entienden que la crisis mundial ha impactado el mercado de divisas en el país y a ello se debe la escasez de la moneda norteamericana en la República Dominicana. Eso es normal para esta fecha. Siempre ha sido así. Porque es que no está entrando dólares. Es que es la crisis mundial. En los Estados Unidos hay crisis igual que aquí también. Asimismo, los casacambistas ven con buenos ojos la intervención que hará el Banco Central, entidad que anunció ayer que pretende contrarrestar el aumento inusual que ha tenido la tasa de cambio en los últimos días y evitar que este incremento afecte la estabilidad de los precios. Es posible que baje y tiene que bajar obligatoriamente porque no hay por qué el dólar sube. Los agentes de cambio venden los dólares a 39 pesos igual que los bancos comerciales y los compran a 38.85 pesos, mientras que en los bancos comerciales la compra se mantiene a 38.60. En tanto que el euro se adquiere en promedio a 48.86 y se vende a 51.15. De acuerdo al Banco Central, el alza en la tasa de cambio no responde a razones monetarias, sino que más bien podría estar asociada a elementos estacionales de reducción transitoria de la oferta de dólares en el mercado durante el primer trimestre del año. Los dominicanos gastaron en diciembre 3.590 millones de pesos en la compra de pollo, 16 millones de pesos en arroz, 710 millones de pesos en huevos, 6.5 millones en carne de cerdo y 2.500 millones de pesos en la compra de plátano, lo que establece uno de los mejores niveles de venta para el sector agropecuario a propósito de la temporada navideña y de fin de año. El Ministerio de Agricultura informó que los dominicanos consumieron en diciembre pasado 17.8 millones de unidades de pollo de 4 libras, 93.000 libras de carne de cerdo, 149 millones de unidades de huevos y más de un millón de quintales de arroz, 250 millones de unidades de plátano y 420.000 quintales de yuca. Y con esta información se demuestra de que hubo bastante comida en diciembre. Soy Aileen Hilario y solo nos resta decirles que pasen un buen fin de semana y que traten de no gastar mucho combustible ahora que subió. Bueno, muchas gracias Aileen, tomaremos tus recomendaciones y ya también luego las recomendaciones de Yasmiri para perder el peso de toda esa carne que se consumió en diciembre. Ahora continuamos con otra información.